Cuando era un chiquillo Qué alegría, jugaba la guerra Noche y día, saltando una verja Verte a ti, y así En tus ojos, algo nuevo Descubrir, las rosas decían Que eras mía Y un gato me hacía compañía Desde que te fuiste Yo no sé Por qué La ventana Es más grande Sin tu amor Y el gato que está en nuestro cielo No va a volver a casa si no estás Tú sabes mi amor La noche es bella Presiento que tú estás en esa estrella Y el gato que está Triste y azul Nunca se olvida Que fuiste mía No sé qué sabrá De mi sufrir Porque en mis ojos Una lágrima hay Mi vida querida Vida mía Vida mía Reflejo de luna Que reía Si amar es pecado Culpa mía Te amé Ya en el fondo Que es la vida No lo sé Y el gato que está En nuestro cielo No va a volver a casa Si no estás Tú sabes mi amor La noche es bella Presiento que tú estás en esa estrella Y el gato que está Triste y azul Nunca se olvida Que fuiste mía Más siempre serás En mi mirar Lágrimas claras De primavera El gato que está En la oscuridad Nunca se olvida Gracias Gracias.